La Central Obrera Boliviana cierra filas en rechazo al congelamiento del incremento salarial para la gestión 2021. El dirigente Lucio Parrado ha dicho que están esperando incluso la convocatoria al diálogo del gobierno para poder negociar este porcentaje. Efectivamente, el compañero Guarachi seguramente ya ha debido tener contacto con él. El día de mañana nos va a informar cuándo va a ser la reunión y inmediatamente se va a comunicar a los medios de comunicación y a todo el pueblo boliviano. Vamos a ratificar el planteamiento. Como les digo, la Comisión Económica del Central Obrera Boliviana hizo un estudio técnico y de factibilidad en el cual ha visto por conveniente pedir ese incremento salarial del 5%. Lamentablemente, según la política que nosotros tenemos, nunca se ha llegado a buen camino con los empresarios. Va a ser más que una reunión, va a ser una discusión, ya que ellos son los primeros a vulnerar los derechos laborales y adquiridos de los trabajadores. ¿Cuándo son posibles datos de partidos? Sí, nosotros ya hemos hecho el planteamiento correspondiente y cómo va a ser el incremento salarial y técnicamente demostrado. De tal manera que los empresarios seguramente van a conocer de igual manera esta situación. El mismo presidente dijo que el PIB va a subir a esta gestión el 4.4%, si no me equivoco, enfocados y casi igualitarios a esta situación.